Por aquellos que no tienen un abrigo Por aquellos que no tienen un hogar Por aquellos que no tienen un amigo Que les dé una mano en su necesidad Por aquellos que no tienen más cobijo Que la luz del sol y el cielo tan azul Por aquellos más humildes y sencillos Que necesitan de tu solidaridad Es por ellos que canto Es por ellos que rezo Es por ellos que hoy le he pedido al cielo Que escuche mi voz Es por ellos que tengo Un asunto pendiente Es por ellos que hoy encendí una vela Viva por mi Ecuador Por aquellos que al llegar de cada noche Se acuestan en medio del frío a dormir Por aquellos que al mirarte te reclaman Tan solo un minuto para compartir Por aquellos que a pesar de tantos golpes Se levantan y se aferran a vivir Por aquellos que no pierden la esperanza Están dispuestos a inventar el porvenir Es por ellos que canto Es por ellos que rezo Es por ellos que hoy le he pedido al cielo Que escuche mi voz Es por ellos que tengo Un asunto pendiente Es por ellos que hoy encendí una vela Viva por mi Ecuador Por aquellos que no pierden la esperanza Están dispuestos a inventar el porvenir Es por ellos que cantar Es por ellos que canto Es por ellos que rezo Es por ellos que hoy le he pedido al cielo Que escuche mi voz Es por ellos que tengo Un asunto pendiente Es por ellos que hoy encendí una vela Es por ellos que canto Es por ellos que rezo Es por ellos que hoy le he pedido al cielo que escuche mi voz Es por ellos que tengo un asunto pendiente Es por ellos que hoy encendí una vela Y va por mi ecuador Por el mundo mejor